¡Venimos de parte de Rodolfo Vergadier! A solicitar la reciente incorporación del nuevo empleado. ¿Dónde más, sino a la famosa fábrica de quesos crema? ¡No sigan algo! ¡No le divas! ¡Toma Cristo Crema! ¡Si me desabro a andar! ¡Tisto crema al paladar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señoras, señores, las cucharas para su queso crema. Cucharas. José, preparad los amigos. José Cinto. Yo soy Dambo. Voy a decir lo que llevo acá adentro, ¿sí? Pero no se lo puedo decir a nadie. Es un secreto. El agua y el viento no se juntan nunca. Pero los hombres, sí. ¿Querés? Queremos una invasión de queso. Y por algo me encuentro yo aquí es para volver a fabricar esos buenos quesos que tanto le gusta a la gente del pueblo. Y para ayudar al pibe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.